¿La pandemia quizás fue la labor más difícil de comunicar? ¿Somos menos? ¿Por qué? Sí, era difícil, nadie se imaginaba, no tenían por qué saber lo grave que se venía, que esto iba a ser la peor pandemia en 100 años, al comienzo no se creía. Y además Chile venía de un momento social complejo, entonces lo que comunicaba la autoridad podía ser visto con cierto recelo, desconfianza, habían diferentes voces, entonces dejar fuera cualquier otro tipo de consideración y centrarse en entregar información seria en un lenguaje claro y además dar contención emocional, porque en medio de una pandemia todas las noticias son malas, más malas o menos malas, pero son todas malas. Entonces en medio de eso la gente no necesitaba más malas noticias, necesitaban también un poco de contención y saber que esto tarde o temprano iba a terminar si todos colaboraban.